Jorge Álvarez Maínez ya es el precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República y mucho agradezco que esta mañana se comunique con nosotros y nos permita presentarlo y conversar con él. Jorge, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ivonne, el agradecido soy yo. Es un día muy especial de mi vida. Y bueno, tú eres una periodista con la que he compartido muchos años de diálogo, de conversación, de seguimiento al trabajo legislativo parlamentario. Me da un enorme gusto saludarte, Ivonne, y saludar al auditorio que te escucha a ti, que escucha a Pascal, que escucha a Imagen Informativa. Gracias por la posibilidad de hablar con el auditorio. Igualmente, Jorge Álvarez Maínez, una fortuna haber visto tu desarrollo parlamentario. Yo siempre he dicho que eres uno de los mejores, lo hemos dicho, lo hemos escrito, uno de los mejores tribunos, es decir, una de las personas que mejor se posiciona en los espacios del Parlamento mexicano desde hace muchos años, desde mediados del sexenio pasado. Pero de bote pronto, ayer estábamos ya preparando un perfil, una semblanza que vamos a compartir sobre tu persona, su biografía política en las páginas de Excélsior. Y preguntando, averiguando, nos contaban que eres un gran melómano, que amas la música y todo tipo de música. Oye, ¿a qué suena este día, este jueves 11 de enero? ¿A qué suena para ti la música, Jorge Álvarez Maínez? Pues mira, sí, soy melómano, me gusta, me fascina el rock. Yo hubiera puesto, a lo mejor hay una canción de Led Zeppelin que se llama Inmigrant Song, a lo mejor hubiera puesto esa canción en mi destape, pero la verdad que un defecto que tengo es que soy variado. Es, no, es el contrario, no es un defecto. Te gusta también el festival para el norte, ¿no? Me encanta el reggaetón, me encanta la cumbia. A ver, de la cumbia, ¿qué cumbia se llamaría, qué cumbia estaría amenizando este día después del destape, Jorge Álvarez Maínez? Pues mira, soy un fanático y redento de Celso Piña. La cumbia sobre el río es una canción que me encanta. Y bueno, este, he estado escuchando mucho a Lila Downs también, este, que en un tono más, 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 me lo son, digamos, pero también que a veces uno quiere, también son días de sentimientos, de emociones, pues más profundas. Y me gusta muchísimo la música, Ivonne, por supuesto, gracias por preguntar esa parte, pero efectivamente estoy convencido, ayer justamente celebramos ahí con las compañeras y los compañeros que vinieron de muchas partes del país a acompañarnos en el registro con un conjunto de salsa, luego ahí con un DJ. Hay que ponerle alegría a la vida, filosofía y disfrutar también los retos, por más grandes que sean, por más complejos y complicados que sean, Ivonne, hay que afrontarlos con perspectiva. Y retomando, tú eres un gran tribuno, te gusta la tribuna, te gusta intervenir, lo sabes hacer, sabes improvisar, la palabra es lo tuyo. Y sin embargo, ahora el desafío es ir por los votos y eso es ir a la calle y la experiencia electoral, pues la has tenido, pero no como para ir a estas grandes lides. ¿Cómo te sientes y cuál es tu reto principal? Pues yo sostengo, Ivonne, que la calle no es lo que antes se decía que era. Hay mucha gente que te habla en política de estructuras, de clientelas, de que yo te muevo 50 mil votos o millones de votos. Yo siempre he desconfiado muchísimo de esas personas, de quienes hablan así, de las voluntades de los demás. Desconfío de este formato tradicional de mítines, de eventos, de derroche, de espilfarro. Yo te diría algo, el destape este que ha sido motivo de polémica, de opiniones divididas. Entre chelas y botana, decía Samuel García, pues lleva más de 10 millones de reproducciones. Eso es la calle, porque la gente, tú ves, vas en el metro, vas en el metrobús, vas en cualquier vía de transporte, o ves a la gente en sus coches y van en el celular. La gente está en las calles también conectada a otras formas de comunicación. No desestimo lo que tú dices, hay que ir territorialmente al país. Tengo la fortuna por el trabajo que he tenido en Movimiento Ciudadano Ivón, y lo digo porque es un gran país. Es una inmensa fortuna de conocer las 32 entidades federativas. Además de la música, mi otra gran pasión o debilidad es la comida. Entonces, también contengo una geografía gastronómica garnachera del país. Voy a disfrutar mucho recorrerlo, platicar con las personas. Llevamos tiempo con esta estrategia política que para nosotros es fundamental del movimiento. Escucha recorriendo también el país, haciendo encuentros con diferentes sectores de la sociedad. Y bueno, Ivón, estamos listos para eso. Hay un tema que a mí me importa mucho, porque ya se te preguntó que si divides el voto opositor, que es que Enrique Alfaro, pero a mí hay un tema que me importa y que le importa mucho a Movimiento Ciudadano y a las mujeres que han seguido este movimiento. ¿Vas por el voto macho, Jorge Álvarez Maínez? Dice Lorena Becerra que el voto macho solo se reactiva cuando no hay mujeres y ahora hay dos mujeres. Pues no, no, Ivón, no, no es, yo no creo en que la, la, en la vida haya que ganar a cualquier costo. Porque además cuando la gente hace eso, cuando hace campañas que están desvinculadas de sus ideas, de sus principios, cuando se traiciona a sí mismo, muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera terminan ganando porque pues se les nota que no es en lo que creen, que no es el discurso. Yo sí creo que ayer Patricia Mercado lo dijo mucho mejor que yo, pues ella es una especie. Claro. En estos temas que hay que entender que las agendas pueden discutirse más allá de la identidad que uno tenga. Yo celebro que haya dos mujeres en la contienda presidencial por primera vez en la historia del país de ganar la presidencia de la República. Lo celebro porque eso acabo, no es el ejemplo que más gusta, pero pues yo acabo de tener una niña que tiene cuatro meses, Ivón. Maravilloso. Pienso que, que ella crezca en un entorno en donde eso sea normal, pues es muy distinto. Un país en el que eso se vaya modificando, porque una de las cosas que peor tenemos como país es la violencia, el trato, la denigración, la desigualdad que viven, que padecen millones de mujeres. Se han dado avances, tenemos un congreso paritario, pero también hay muchas cosas en los que esos avances no son tan evidentes. Y más bien lo que tenemos son realidades vergonzosas. Entonces, yo no pienso traicionar una agenda en la que creo, paritaria e incluyente. Acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados a propuesta de un servidor y del Grupo de Movimiento Ciudadano las licencias de paternidad, Ivón. Así es. Yo creo que hay que cambiar muchos de los estereotipos, de los prejuicios que hay en el país. Y no, no, no pienso en aras de ganar votos plantear agendas que yo no comparto. Me gusta saberlo, te felicitamos, te seguiremos y tendremos el privilegio de seguir conversando. Jorge Álvarez Maínez, precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana. El privilegio es completamente mío, Ivón. Gracias por este espacio y gracias por la oportunidad de saludar. Gracias.